El departamento del Aguacil de Los Ángeles, en California, deberá revelar a Vanessa Bryant los nombres de cuatro de sus agentes por actuar de manera negligente. Es el fallo del juez que resolvió la querella presentada por la viuda de Kobe Bryant para responsabilizar a los cuatro agentes por su conducta morbosa después del accidente. Ellos fueron los primeros en llegar al lugar en el que se estrelló el helicóptero, en el que murieron la estrella de la NBA, una de sus hijas y otras siete personas y tomaron fotografías de los cadáveres que después se filtraron en las redes sociales.